Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, y engendró Noé tres hijos, a Zeyn, a Can y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí, que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, Dijo, pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí, que yo les destruiré con la tierra, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, 300 codos la longitud del arca, De 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura, una ventana harás al arca, y la acabarás, un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo, y tercero, y aquí, que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida, debajo del cielo, Todo lo que hay en la tierra morirá, más estableceré mi pacto contigo, y entrarás, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos, contigo, y todo lo que vivo de toda carne, dos de cada especie, meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo, para que tenga vida, y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti, y para ellos, y lo hizo así Noé, Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, podemos tomar asiento Aleluya En esta tarde preciosa, queremos hermanos amados, predicarles por dos minutos bajo el tema, los animales que no entendieron ni con la pandemia Este es el tema que vamos a desarrollar, porque hay que hablarle claro a la gente, hermano, hay que hablarle claro a la gente, ya que no hay que andarle con tanto rodeo, ya Cristo viene y no podemos andarle rodeando el mensaje a las personas, y hay gente que dice, porque habla así hermano, no hable tan fuerte, hermano, el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo, era un lenguaje bastante fuerte, bendito sea el nombre del Señor, y no podemos nosotros, hermano, aflojar las cuerdas, tenemos que seguir con ese mismo lenguaje, De nuestro Señor, si en el tiempo, hermano, primitivo, el pecado no era tanto como el tiempo de hoy, y en aquel tiempo nuestros hermanos predicadores, predicaban con un lenguaje, hermano, que medido al tiempo de hoy, a la gente de hoy, era un lenguaje terrorífico, y lo que les estaba diciendo, hermano, en las prédicas pasadas, si Jesucristo hubiese salido predicando por el Youtube, la gente lo criticaría de loco, de obsceno, y de sucio de hoy, Por el tipo de lenguaje que el Señor Jesús usaría, el lenguaje de Juan Bautista, el lenguaje de Pablo, el lenguaje de los apóstoles, la gente, hermano, amado, los criticaría, y le volverían a cortar la cabeza a Juan el Bautista, y en este caso, no sería Egodes quien se la cortara, sino los hermanitos de la iglesia, lo mandarían colgar, matar, porque dirían, ese tipo está loco, Ese lenguaje que tú estás usando, ese barbón, es un lenguaje de alguien sin educación, que no tiene elocuencia, ni hermenéutica, ni homilética, la gente señalaría a los predicadores, hermano, amado, del ayer, si hoy vinieran estos hombres que predicaron en el tiempo, hermano, primitivo, le aseguro que estos pícaros de hoy, de las iglesias, los mandaran matar, bendito sea el nombre del Señor, pero no podemos aflojar el mensaje, no podemos ser livianos con el mensaje, debemos de hablarles de animaleros, que se está congregando en las iglesias de hoy, y que quiere que se les esté sobando el pecado, se quieren sentir tranquilos, y con el mazo de pecado encima de ellos, tenemos que hablarles, hermano, y lo que ha pasado en este último tiempo, lo que ha pasado con esta pandemia, con este coronavirus, COVID-19, sea un invento de los hombres, o sea algo enviado por Dios, pues es algo que Dios nos ha permitido, para sacudir la tierra, y sacudir las iglesias, bendito sea el nombre del Señor, Dios está sacudiendo a su pueblo, a través de esto que está pasando, y aquel que no salga pulido, aquel que no salga enderezado, aquel que no salga recto, después de esto, es porque ya no tiene arreglo, es porque está marcado por el mismo diablo, bendito sea el nombre del Señor, para siempre, hermano, que nos están viendo, en esta preciosa tarde, quisimos poner, por ejemplo, a Noé, y el arca que Dios le mandó construir, la Biblia nos narra, hermano, y ella establece, que Dios, hermano, vio la generación de Noé, una generación corrupta, depravada, pero Dios, hermano, hizo pacto con Noé, estableció pacto con Noé, y le dijo, mira, Noé, a vos no te voy a destruir, porque miro que andas bien con tus hijos, estás caminando en no recto, y Dios le dijo, vas a construir un arca, y le vas a sacar a batear por dentro y por fuera con brea, y le dijo el Señor las medidas, hermano, las extensiones del arca, y Dios le dijo, le harás una ventana, le harás también una puerta, bendito sea el nombre del Señor, para siempre, hermano, los evangelios llegan a la deducción, de que Noé predicó un aproximado de 120 años, ¿sabes por qué? Porque aunque Dios, hermano amado, le cante juicio a una generación, Dios siempre llevará una palabra de oportunidad, Dios siempre llevará una palabra de advertencia, Dios jamás destruirá al impío sin antes advertirle, ese es el Dios de amor y de esperanza que nosotros tenemos, y en este último tiempo, el corazón de Dios ha sido golpeado, el corazón de Dios ha sido, hermano amado, golpeado, y como que la sangre, hermano de Jesucristo, está siendo pisoteada, no por los mundanos, sino por los mismos cristianos de las iglesias, Dios está viendo la condición de la iglesia, una condición corrupta, podrida, una corrupción dentro de nuestros altares, tremenda, hermanos amados, por eso Dios ha permitido eso, yo creo que Dios tuvo que haber venido desde hace mucho tiempo atrás, hermano del mismo apóstol Pedro dijo, no tengan la venida del Señor como por tardanza, como algunos la tienen, sino que Él está siendo paciente, Dios está siendo paciente, mi hermano, y Dios ha permitido esto, para darle una enseñanza a la iglesia, pero parece ser, tengo la sospecha, como dicen muchos por ahí, sospecho de esto, hermano, pero en verdad tengo esta sospechita, de que muchos ánganos no van a cambiar, aunque hayan sido pasados por todo este proceso, bendito sea el nombre del Señor, y no tienen excusa, ¿por qué? porque Dios permitió esto, para que la iglesia vea, de que Cristo viene pronto, y que aquellos que se han apartado, y están en dos pensamientos, se afirmen, antes de que sea demasiado tarde, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, y Dios le dijo a Noé, mira Noé, vas a construir un arca, hermano amado, y dice la palabra, los evangelios nos abran acerca, de lo que pasó en esta generación, era una generación corrupta, una generación fiestera, una generación, hermano, que era una cuestión tremenda, por sus fiestas, esta gente no se acordaron de Dios, aunque Dios les estuvo hablando, predicando, pero ellos por andar de fiesta en fiesta, de party en party, la gente no atendía el mensaje del Señor, pensaban que Noé estaba loco, y los evangelios nos dicen, el mismo Jesús, que es quien conoce, el pasado, el presente y el futuro, que es quien levanta a los predicadores, en Mateo 24, 37, dice, más como en los días de Noé, así mismo será en los días de su venida, como antes del diluvio comían, bebían, hacían sus fiestas pagadas, hasta que, bueno, dice, el día que Noé entró al arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio, y se lo llevó a todos, cuando la Biblia dice, y no entendieron, hasta que vino el diluvio, es porque Noé les estuvo predicando, porque Dios les estaba dando una oportunidad, para que ellos se enderezaran, pero lo que me preocupa, dice, y no entendieron, hasta que vino el diluvio, y se lo llevó a todos, hasta entonces, querían entender, hasta entonces, empezaron a creer que era cierto, lo que Noé estuvo predicando, entonces Jesucristo dijo, y así mismo será en la venida del Hijo del Hombre, la gente no entenderá, la gente en las iglesias no van a entender, hermano, tenemos esta sospecha, aunque Dios ha permitido esto, la gente tiene el corazón duro, están embarrados con el mundo, están contaminados con el mundo, y no quieren entender, que Dios les está haciendo señales, para que lo volteen a ver a Él, y estemos viendo para arriba, donde está Cristo sentado, y ya no miremos para abajo, las cosas mundanas, bendito sea el nombre del Señor, en esta noche, en esta tarde, les repetimos el tema, los animales que no entendieron, ni con la pandemia, bendito sea el nombre del Señor, porque hay muchos animales, hay abuelas, hay muchos animales que van a ver este video, que no han entendido, hermano, porque no llaman animales, ahorita van a entender, bestias, contumaces, hermano, esta gente no entiende, el mismo salmista se dijo a sí mismo, tan torpe era yo, era como una bestia delante de ti, porque así se vuelve la gente cuando no entiende, son como bestias irracionales, bendito sea el nombre del Señor, que Dios les habla de un modo, Dios les habla de otro, y no quieren entender, la gente no cree, le decimos y les hablamos, acerca de la santidad, la gente dice, no es cierto, hasta que Dios me diga en un sueño, hasta que Dios me revele con alguien, no, no hay otra revelación, la revelación es la palabra, y si usted no cree a ella, es porque es un hijo del diablo, que no ha creído en la palabra del Señor, bendito sea el nombre de Cristo, aleluya, y ya basta, hermano, de estarle hablando tan, tan suave a la gente, ya basta, pastores que nos están viendo, de estar hablándole tan suave a la gente, que por eso tiene ese montón de pícaros dentro de la iglesia, por eso tiene esos tacuacines dentro de la iglesia, porque usted mismo es el culpable, sángano, sinvergüenza, que no le hable fuerte, no le habla fuerte a ese pueblo, cuando un hijo crece rebelde, es porque el mismo tata no quiso castigarle, es porque el mismo tata no quiso disciplinarle, así también es la iglesia, cuando la iglesia es rebelde, que no quiere cambiar, es porque el pastor es el sángano de ahí, que no quiere hacer nada con esos rebeldes, bendito sea el nombre del Señor, pastores sinvergüenza, que serán los primeros en ser condenados por Dios, por no poner quieto a ese montón de animales que tienen ahí, como es posible que haya un pastor ahí, permitiéndole a esos animales que canten, permitiendo a esas mujeres pintarrayadas, con arete, con las cejas rapadas, como es posible que estos pastorcillos de pacotilla, pastorcillos que son espantapájaros, hermanos de labranza, no quieran hacer nada, y dicen, no, yo no puedo hacer nada, Dios es el que cambia, no, la palabra es la que cambia, bestia, no entiendes que Dios, Dios te ha dejado a ti como pastor, para que disciplines a ese pueblo, animales irracionales, eso es lo que se ha vuelto la iglesia, en animales irracionales, que no entienden, Dios ha estado hablando, Dios ha estado, hermano amado, hablándole a su pueblo, pero no quieren entender, mira lo que dice la escritura, bendito sea el nombre del Señor, para siempre, vámonos a las escrituras, dice, el que no muestra buena conducta, dijo Santiago, Santiago 315, el que no muestra buena conducta, es porque es un animal diabólico, dice Santiago, hermano, mire la palabra que usa esta gente, el que no tiene buena conducta, y Santiago estaba hablando de los mundanos, de la mundanalidad, perdón, dentro del pueblo del Señor, el que no muestra buena conducta, es porque es un animal diabólico, mire que lenguaje de gente, bendito sea el nombre del Señor, en San Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, verso 12, dice, estos que no entienden, son corrompidos, como animales irracionales, eso dice Pedro, y no se lo está diciendo al mundo, se lo está diciendo a la iglesia, estos que no entienden, dijo Pedro, son, se han corrompido, como animales irracionales, y son animales irracionales, que no entienden, bendito sea el nombre del Señor, se los predicamos, les hablamos acerca de la santificación, Hebreo 12, 14, dice, que sin paz, sin santidad, nadie verá al Señor, y la palabra santidad, significa, separado para Dios, separado de qué, separado del mundo, le hemos venido predicando, tenemos más de 300 mensajes, en la web, hermano, predicado, de la santificación interna, y también externa, hermano, y la gente no quiere entender, las predicas han venido de uno, y otro modo, pero la iglesia, en vez de enderezarse, va, hermano, torciéndose más todavía, pastores que no permitían el relajo, ahora lo están permitiendo, poco a poco, el diablo se les está metiendo, y ellos quieren hacerse de la vista gorda, no te hágate la vista gorda, sin vergüenza, abre los ojos, Cristo está a punto de venir, y esto que ha pasado, es para que nos enderecemos, esto que ha pasado, es para que asentemos cabeza, bendito sea el nombre del Señor, Dios está llamando a su pueblo, a santificación, aleluya, separado para Dios, separado del mundo, separado del mundo, no somos igual que el mundo, se imagina, se imagina a mi persona, con chorcitos en la calle, se imagina a mi persona, hermano, con la camisa abierta, hasta el ombligo, se imagina a mi persona, vestido como baraca, y cantante mugroso, sin vergüenza, hijo del diablo, se imagina hermano, a mi vestido como un mundano de afuera, se imagina a nuestras mujeres, con las cejas rapadas, con los casetes pintados, se imagina a nuestras mujeres, con minifaldas, chiquifaldas, se imagina a nuestras mujeres, con hilos dentales, en los altares, se imagina a nuestras mujeres, con pantalones, en los altares, o afuera de la calle, se imagina hermano, nuestros hijos, con cadenas, y aretes, se imagina ese relajo, eso es igual que el mundo, eso es lo que se mueve, dentro del mundo, y no puede moverse tan bien, dentro de la iglesia, yo sé que, que nos han hecho muchos suscriptores, en estos días, y muchos de ellos son nuevos, y lo entendemos, lo entendemos, aleluya, pero hay otros que, son viejos, y entraron, porque estamos hablando de apocalipsis, y hay mucha gente, que habla de apocalipsis, y nosotros pensamos, este está hablando de apocalipsis, de sana doctrina, no mi hermano, aunque hable de apocalipsis, vaya, búsquenle la familia primero, búsquenle sus hijos, aleluya, bendese el nombre del señor, busque sus iglesias, y cuando mire, como hermano Alduzín, es ese bandido, hijo del diablo, solo porque hable de apocalipsis, dice hermano Alduzín, que no tiene nada de malo, que nos tatuemos, con tal que aquí digan el tatuaje, te amo Jesús, hermano, ese es un perro, hijo del diablo, mentiroso, hermano, maldito por la palabra, Gálatas 1, 8, nos habla, maldito, es que predique otro evangelio, hermano, dice hermano Alduzín, que nuestros hijos, siendo varones, hermano, hermano, dice que pueden traer un arete, y el pelo lo pueden traer, dicen hasta acá, no hasta abajo, pero si hasta acá, hermano, que bandido, y todavía sale diciendo, que es de sana doctrina, y muchos de ustedes lo siguen, porque no tienen discernimiento de espíritu, iglesia del señor, Dios nos está llamando, Dios se quiere que tú y yo entendamos, que él viene pronto, y que debemos de santificarnos, y separarnos, cada día más, para él, aleluya, los animales que no entendieron, ni con la pandemia, aleluya, les predicamos el otro día, réplica del falso profeta, ¿cuál es esta réplica? Lo dijimos, el tema está ahí, búsquelo, y escúchelo, réplica del falso profeta, ¿por qué engañan a tanta gente? ¿por qué los sigue tanta gente? Porque no le hablan nada de esto, mujeres que no están viendo ahorita, a ustedes les encantan, que no les digan, que no tengan nada de malo, que se rape la cejita, ¿verdad? Que se la alinee bien bonita, aquí, si a ustedes les encanta, que le prediquen eso, no, no tiene nada de malo, eso no, la ropa no condena, ni salva, ajá, ¿cómo que no condena, ni salva? Hermano amado, si la Biblia dice, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados para Dios, irreprensiblemente, para la venida del Señor, Jesucristo, la Biblia nos manda que nos guardemos para Dios, por dentro y también por fuera, ¿cómo te vas a hartar un tamal que esté bien bonito por fuera, y por dentro esté podrido, y cómo se lo va a comer, si por dentro está podrido, o por dentro está bueno, y por fuera usted lo mira, todo sucio, no, mi hermano, por los dos lados debe de ser santificado, el hombre y la mujer de Dios, por dentro y también por fuera, hermano amado, y en las iglesias, estamos viendo todos estos relajos, mujeres con tacones así, mi hermano, en los altares, modelando en los altares, ya no es la casa de Dios, sino que van los hombres a lamberse los bigotes ahí, al ver tanto cuero, tanta mujer semidesnuda, en esas iglesias, hermano, sale el hombre bien caliente, de esos lugares, y por eso muchos están perdiendo, hasta sus matrimonios, porque están en iglesias equivocadas, y lo que le estábamos diciendo el otro día, si usted no se sale de esa iglesia, es porque es partícipe, ya le gustó ese relajo, y Dios te dice, saliste de ahí corriendo, ese es un basurero del diablo, y Dios se está llamando a su iglesia, en este tiempo, a santificación, aleluya, sin santidad nadie verá al Señor, nadie verá, eso está claro, que es santidad, hermano, hasta mis hijas pequeñas, saben que es eso, aleluya, como es posible, que un sángano ya de 20 años, no sepa que es, como no va a saber usted, no se haga el ignorante, payaso, sin vergüenza, como que no saben lo que es santidad, gente sin vergüenza, pero estamos hablando, hermano, les dijimos del tema, que se trataba de animales, porque son, se han corrompido, como animales irracionales, mire lo que dice la segunda, de Pedro, capítulo 2, verso 22, los cristianos mundanos, son comparados, como perros y cerdos, animales sucios, así los compara el apóstol Pedro, les ha acontecido, lo del verdadero proverbio, es que estamos hablando, de verdaderos animales, no es cualquier tipo de animal, sino con kuzuko, estamos hablando, con hermano, tacuacines, hermano amado, al 100% animales, que nos están viendo, quizás ahorita, sin vergüenza, que no quieres cambiar, Dios te está hablando, en esta tarde, si no cambias con esta pandemia, es porque ya estás marcado, con la marca de la bestia, hijo del diablo, tiene que cambiar, cambia, este es el tiempo, que Dios te ha dado, aleluya, muchos de ustedes, van a salir renegando, porque no son nada, sin vergüenza, bandido, aleluya, ahí van a estar los comentarios, abajo, no tenés amor, no tenés nada de amor, varón, aleluya, por aquí está un papel, para limpiarme, aleluya, me tienen enojado esta gente, gloria a Dios, está tremendo esto hermano, si lo tuviera cerca, les tiro la biblia, porque hay gente hermano, que cuando vamos a esa iglesia, a predicar, hay gente que, a un pastor de los ángeles, nos levantó un pastor, iba bien bravo, para afuera, porque no le gustó la palabra, sin vergüenza, aleluya, estos pícaros hermanos, ellos son los culpables, que estas iglesias, estén tan, tan, tan contaminadas, aleluya, mire hermano, la iglesia de hoy, parece iglesia católica, gente hermano, como Junio Macías, que usted lo escucha, que parece que fuera cierto, pero cuando ya lo mira, el 31 de diciembre, 25 de diciembre, celebrando Navidad, entonces uno dice, bueno, y en qué está este tipo, de qué se trata este asunto, eso no es, hermano, somos o no somos, nada de eso hermano, como que celebrando Semana Santa, en iglesia, según de sana doctrina, hermanito, según de sana doctrina, ese candelito, y todo ese diablero, por ahí, hermano, celebrando Semana Santa, las iglesias de acá, de San Francisco, del concilio, ahí se, celebrando Semana Santa, Navidad, y todo ese basurero, y todavía salen diciendo, que son de sana doctrina, bandidos, y está esta gente, que nos está viendo ahí, y se congregan ahí, Dios les dice, salganse corriendo, ya estás perdiendo a tu familia, cabezón, cabezona, salte corriendo de ahí, aleluya, no hayamos, como decírselo hermano, se lo hemos dicho, en repetidas ocasiones, y me han llamado, hay gente que ha dicho, me ha llamado hermano, estoy orando para salirme, hermano, miren los mensajes, salgan, no tiene la Biblia, dice, salid de en medio de ellos, pueblo, fiel encista, segunda a los corintios, seis y siete, y adelante, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y yo os recibiré, si no salen, Dios no los recibe, es que el mal, si el mismo Zelaya, el maestro, de esos institutos, de ahí, el mismo Zelaya, nos dijo, no hablemos del Papa, porque es un siervo de Dios, Zelaya, esa es una vergüenza, esa es una vergüenza, hermano, y todavía ustedes ahí, siguiéndole las patas, esos locos, no hombre, que se están envergüenzadas, y no digan, que se va con Cristo, si vienen, aleluya, porque Dios dice, su palabra, ahí dice, la doctrina está ahí, segundo Corintios, ahí dice, salid de en medio de ellos, si usted no sale, está desobedeciendo esa palabra, y Dios le llama, pueblo mío, salid de en medio de ellos, pueblo mío, ¿por qué dice pueblo mío? porque lo más seguro, en la gran tribulación, ahí van, ahí van a tener que huir a los montes, como dice la palabra, el que esté en la ciudad, huye a los montes, aleluya, entonces, Dios le llama a pueblo, pero para que te reciba, él dice, saliste de ahí primero, busque el mensaje, que se llama, saliste de ese basurero, porque esas son, estas iglesias, son basureros del diablo, es donde el diablo va, y hace pupú, y deja su basura ahí, aleluya, y eso es lo que le están dando, de hartar a ustedes, el pupú del diablo, perdón que le hablamos, de este lenguaje, pero cómo quiere usted, que le vamos a hablar, que te estás hartando, que cree usted, que está comiendo usted, en su iglesia, palabra de Dios, el cochinero del diablo, dice que en el último tiempo, los ministros apartarían, en el oído de la verdad, y le prestarían oído, a los demonios, si enseñarían doctrina de demonios, entonces, van a estar enseñando, hermano, la basura, del mismo infierno, y eso es lo que se están hartando ustedes, si ustedes no salen de ahí, dedos están inflados, por eso no les gusta esta palabra, hermano amado, están empachados, y no salen por humanismo, y ya que ya tengo 10 años aquí, y vi de varón, que pues yo amo al pastor, como bien a que él me invita, y bien a mis niñas, llevan bien con los de la otra, y pues eso es humanismo, haga un lado es de humanismo, y meta al Espíritu Santo, y si la palabra dice salir de en medio de ellos, ya dejes hermano, de andar sinchiquineando el pecado, no sea participante, y si usted está diezmando ahí, está colaborando, para que ese mensaje sucio, todavía se siga expandiendo, estos animales ya no entendieron, el animal del pastor suyo, de su iglesia, no va a entender ni con esto, yo le aseguro que ahorita en semana, sangana, estuvo celebrando, porque él no entendió, no entendió, y mire lo que dijo el Señor Jesús, en Mateo, hablando de la generación antediluviana, y no entendieron, hasta que vino el diluvio, y se lo llevó a todos, hasta ahí entendieron, hasta ahí van a entender estas bestias, que Dios está hablando, de santificación por todos lados, hermanos, pero los animales de este tiempo, no han entendido, ni con la pandemia, mire lo que sigue diciendo, estamos hablando de los animales, el apóstol Pedro, nos habla, y nos dice, que compara a los cristianos, que se han vuelto mundanos, como perros, y como cerdos, perros que vuelven a su vómito, y cerdos que vuelven al sieno, al revolcarse, después de haberse lavado, ahora, y cuando ya no entienden, Jesús dijo, hermano amado, en Mateo 7, 6, dice, no deis lo santo, a los perros, cuando ya no entienden, porque le estamos diciendo, en este tiempo, y ahorita me van a estar viendo, uno de estos, que habló el Señor Jesús, dice, cuando ya no entienden, que estos animales, dice, no deis lo santo, a los perros, ni echéis vuestras perlas, a los cerdos, no sea que te, menosprecien, y se vuelvan contra ti, en otras palabras, estos animales, va a llegar a un momento, donde se les va a endurecer, la conciencia, y no les van a entrar, las balas, es más, se van a volver, contra nosotros, diciendo, que nosotros somos, los que estamos mal, y estas bestias, son las que están bien, por eso dijo, el profeta Isaías, que vendría tiempo, donde a lo dulce, le llamarían amargo, y a lo amargo, le llamarían dulce, a lo bueno, le llamarían malo, y a lo malo, le llamarían bueno, y este es, este tiempo, Jesucristo dijo, no deis los santos, a los perros, ni echéis vuestras perlas, a los cerdos, no sea que te menosprecien, y se vuelvan contra ti, mire que palabra es, mi hermano, y está hablando de los mismos animales, el señor, y usted, Cususco, que nos está viendo, Tacuacines, muchos de ustedes, Tacuacines, dice que muchos de ustedes, se van a volver contra nosotros, se van a volver contra nosotros, diciendo, que nosotros somos los que estamos mal, y que la manada de animales, que les predican a ustedes, son los que están bien, este mensaje de hoy, está fuerte, yo no sé cómo van a hacer, después de hoy, aleluya, pero no le podemos nosotros, bajarle al mensaje, ahora, mira lo que dice Filipense, capítulo 3, verso, estamos hablando de estos animales, de los mismos, no es de otros, Filipense 3, 2, dice, guardaos de los perros, o lo mismo, el apóstol Pablo, entendió lo que Cristo estaba diciendo, no deis los santos a los perros, dijo el apóstol Pablo, en Filipense 3, 2, no deis, perdón, guardaos de los perros, estos perros, son estas personas, que están dentro de la iglesia, y están hartándose todavía, lo del mundo, estos son los perros, que no han entendido, no han entendido, y cómo quiere que le llame, si la Biblia le llama así, Pablo dijo, guardaos de los perros, ustedes, aquí tiene mi hermano, tiene un perrito aquí, no está hablando de ese perro, el apóstol Pablo, no está hablando de los chuchos, que ustedes vienen aquí, el apóstol Pablo, son los perros, que están en la iglesia, los perros, que se están hartando el vómito, nuevamente, los perritos, los perros, que se están, hermano amado, moviendo con el mundo, hartándose lo del mundo, vistiendo como el mundo, hablando como el mundo, y van usando la misma basura del mundo, los conciertos del basurero del diablo, esos son los perros, de los cuales, habló el apóstol Pablo, guardados de los perros, no los escuchemos, no los escuchemos, estos bandidos hermanos peligrosos, y cuando, 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 que ahí como queda a ver que un perro bravo, usted, no me lo acuerde, le tiene agarrada la patita, y no lo suelta, y le arranca un pedazo de su cuerpo, esos son los perros, dice que mutilan el cuerpo, dice Pablo, más adelante de ese texto, son mutiladores del cuerpo, bendito sea el nombre del Señor, para siempre, ahora bien, que tratarán de hacer, estos engendros del demonio, al final, que es lo que van a tratar de hacer, mire la palabra, que la palabra está tremenda, mi hermano, estos animales, estos perros y cerdos, que estamos hablando ahorita, que tratarán de hacer, al final, bendito sea el nombre del Señor, Mateo 25 11, mire lo que dice Mateo 25 11, hablando de las vírgenes, hermano, prudentes e insensatas, dice que las que se queden, tratarán de tocar la puerta, está diciendo, ábrenos Señor, ábrenos la puerta, Mateo 25 11, después de que Cristo venga, tratarán de entrar, hoy si creemos, hoy si entendemos, lo que nos estuvieron predicando, hoy si me voy a bajar los aretes, se los voy a quitar a mis hijas, hoy si voy a sacar los tacones, de debajo de la cama, hoy si voy a sacar los caldonetas, para hacer el varoncito, hoy si voy a sacar las películas mundanas, hoy si voy a dejar de jugar naipe, billar, porque todas estas iglesias mundanas, todo esto hacen, hoy si voy a dejar de celebrar, día de la nana, del tata, día de la semana santa, navidad, hermano, el niño, el suito de ese basurero, hoy si, hermano, el Cristo dijo, en el último tiempo, van a tratar, van a tocar la puerta, déjanos entrar Señor, hoy si creemos, pero el Señor les dirá, no, les conozco, está tremendo mi hermano, ahora, que es lo que dice al final, Apocalipsis 22.15, estamos hablando de los mismos chuchos, de los mismos animales, Apocalipsis 22.15, miren lo que dice, mas los perros, estarán, fuera, hermano, es que no somos nosotros, no somos nosotros, y hay muchos ahí, que están de ahora, están bravos, ahora están muchos de ahí, están muy contentos, mientras estuvimos hablando de Apocalipsis, de la bestia, todo eso, hermano, pero a veces que las bestias, somos nosotros mismos, aleluya, ahora sí, no están muy contentos, muchos de ahí, es que el que ama a Dios, su palabra guardará, el que ama a Dios, también ama la palabra, si estás bravo, saliste del canal, váyase, no vuelve a entrar aquí, laquenos, hermano, no queremos mugrosos, bandidos, que no acepten esta palabra, si estás renegando aquí, váyase, lárguese, hermano, si quieres salirse de casa, salgase, salgase, bendito es el nombre del Señor, si estás ahorita, con la cara agria, que ya no soporta, entonces, usted diga, Señor, ayúdame a soportar esta palabra, tráguesela, cómasela, porque esta es la palabra, que lo lleva para el cielo, no podemos, hermano, venir a sobar su pecado, y decirle, así está bien, no, el que te diga, que así está bien, es porque no te ama, lo que anda buscando, es tu dinero, hermano, el que te dice, eso está mal, ese es el que te ama, aleluya, bendito es el nombre del Señor, que Dios bendiga estas armas, que nos están viendo, Apocalipsis 22, 15, con esto termina el Señor, está hablando de la Santa Ciel, Nueva Jerusalén, el reino de los mil años, aleluya, los que reinarán con Cristo, dice, los perros van a querer entrar, Señor aquí estoy, yo tú sabes, que yo estuve en la iglesia, hablando de lengua, practicando, danzando, con la bandera de Israel, Jerusalén, el Señor, más los perros, se estarán fuera, y después siguen los hechiceros, borrachos, mentirosos, no, primero son los perros, y los perros, están dentro de la iglesia, los perros no están fuera, los perros están ahí, hartándose del mundo todavía, alimentándose del mundo todavía, así que Dios te da, te da esta palabra de advertencia, aleluya, los perros van a estar fuera, y este es el momento, donde puedes cambiar de posesión, no seas perro, y no seas cerdo, sino una ovejita del Señor, aleluya, alguien que ama la palabra, este es el mensaje, de hoy para la iglesia, aleluya, si le gustó bien, y si no no podemos hacer nada, lo sentimos, aleluya, pero no podemos hacer nada, no podemos cambiarle el asunto, mayormente cuando diga alguien que es profeta, téngale más miedo todavía, y le mira media, una quebradita la mano, téngale miedo, porque ellos están saliendo mucho ahorita, aleluya, téngale miedo, mañana vamos a hablar de eso, mañana vamos a hablar de eso, aleluya, así que hermanitos que nos vieron hoy, mañana no se pierda, porque vamos a hablar de esto, los adivinos dentro de la iglesia, los adivinos van a estar golpeando ya el pecado nuevamente, duro fuertemente, aleluya, vamos a hablar de estos adivinos que están ahí dentro de la iglesia, muchos andan adivinando que el remedio para el coronavirus, el pelo, otro que dice que compre manzanilla y se lo tome bien calientito, hermano, vamos a estar hablando de estos adivinicos dentro de la iglesia, aleluya, así que el día de mañana no se lo pueden perder, este es el tema de hoy, si a usted le gustó, gloria a Dios, si quiere quedarse en el canal de nosotros, gloria a Dios, y si no se quiere quedar, no se quede, que no caminamos por usted, sino que caminamos por el Señor, estamos agradecidos que nos vea, si está bien, no hay problema, le amamos, le agradecemos, pero no caminamos por usted, caminamos por Dios, Dios me le bendiga, Dios me le guarde, Dios guarde cada familia, el que se quiera arrepentir en esta noche, puede hacer esta oración conmigo, aleluya, puede repetir después de mí, si usted sabe que ha estado mal, usted ha estado torcido, torcida, usted ha estado súper mal, y han dado como lo que hemos hablado ahorita en la palabra, así que esta es la noche del arrepentimiento, la tarde del arrepentimiento, solo tiene que repetir después de mí esta oración, y usted va a quedar conectado con el Señor, repite esta oración, estas palabras después de mí, Padre amado, que estás en el cielo, yo he escuchado tu palabra Señor, y tu palabra me dice, que sin santidad nadie verá al Señor, yo reconozco que he estado caminando de espaldas a ti, y en esta tarde,